El gobierno aprobó un decreto de urgencia para indultar a internos en situación vulnerable por la COVID-19. El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, dijo que esta medida busca beneficiar a grupos vulnerables en 68 penales del Perú. El decreto simplifica el procedimiento que tiene a cargo la Comisión de Gracias Presidenciales de su sector, además de establecer los criterios de selección de los grupos que reciben esta gracia por parte del presidente de la República. El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, informó que 113 trabajadores del INPE estarían contagiados por el COVID-19. De esta cifra, 83 agentes están en sus casas, 6 en la Villa Panamericana, 11 en el hospital y 3 habrían fallecido. También 500 internos resultaron contagiados y que de 13 de ellos habrían fallecido. Buses y personal especializado del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, trasladarán a los detenidos que se encuentran en las carceletas del INPE, del centro del INPE. Esto a disposición de las autoridades penitenciarias. De los 72 detenidos, 17 presentan síntomas de coronavirus COVID-19. Se dispuso su traslado al centro penitenciario de San Jorge. Los criterios de selección o identificación estarán madres con hijos menores de 3 años, gestantes, adultos mayores de 60 años que no hayan cometido un delito grave, enfermos y aquellos internos que cumplan su condena en los próximos seis meses. La que se estaría adelantando la salida de esos internos. Los internos con delitos graves se quedarán excluidos. El ministro Castañeda dijo que existen no menos de 50 mil internos que han cometido delitos graves, como sicariato, feminicidio, homicidio, marcaje, reglaje, organización en banda, traficantes. Estas personas no serán beneficiadas porque pondrían en riesgo a la sociedad. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos habilita el ex-penal San Jorge como espacio de aislamiento sanitario para internos de los penales de Lima, que puedan verse afectados o sean sospechosos del contagio del COVID-19. Este centro de aislamiento temporal tendrá capacidad para albergar a más de 300 internos y funcionará mientras dura la emergencia. Gracias. 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 Gracias.